hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales en este vídeo te enseñaré cómo hacer una pared o muro de ladrillos bien derechita bien chingona cómo fijar una regla con un alambre amarrado a ésta para sólo ir deslizando el hilo esto te ayudará a colocar correctamente cada ladrillo de cada hilada sucesivamente las proporciones de la mezcla y unos tips muy importantes si eres principiante en esto siempre digo nunca tengas miedo de hacer las cosas esto puede ser más fácil de lo que piensas antes de malgastar dinero mejor nos ponemos a hacer algo de ejercicio en vez de estar viendo la tele así que comencemos bueno aquí es donde se va a hacer la pared de ancho tiene como un metro escogí ésta para que ustedes puedan ver mejor paso a paso cómo se va a hacer pero sería lo mismo si de ancho fuera de tres o más metros aquí es remodelación tenía una barda de adobe como la que se ve del vecino pero ya se tumbó de este lado ya tiene su castillo vaciado y es un poco más difícil pero de este otro aún no se vacía sólo tiene su armex de varilla donde fácil se puede amarrar una regla que nos servirá de guía para comenzar es muy importante que la dala de abajo su viga de arrastre esté perfectamente a nivel como pueden ver aquí tengo este perfil tubular de pulgada por dos o la otra será de tres cuartos por una tres cuartos se utilizan de regla y las consigues donde vendan aceros ésta se sujetará en el armex a nivel para colocarle un fijador de alambre y sólo ir deslizando el hilo pero ahorita me entenderán mejor aquí tengo el ladrillo que se va a utilizar se mide porque suele ser de diferente medida este tiene 4.7 a 4.8 centímetros más el ancho de las juntas de la boquilla que serán de 1.5 a 2 centímetros entonces las marcas de las hiladas serán de cada 6.5 centímetros ya depende de la medida de tu ladrillo será la distancia de las marcas entonces cada hilada irá a 6.5 centímetros la siguiente a 13 centímetros y así sucesivamente la camarógrafa anda bien lo que pasa es que mi niña la anda moviendo así que disculpas y así sucesivamente el color del plumón es un café pero si se aprecia lo lógico es un negro pero se me terminó otra opción si no eres muy bueno en las matemáticas es sólo ir marcando los 6.5 centímetros como se les haga mejor ahora voy a hacer el fijador del hilo para eso uso alambre galvanizado o también puede ser alambre recocido empiezo haciendo un doblez ya después los dobleces son en base al tamaño de la regla metálica para que estén bien exacto y ya se corta un medio centímetro de la regla para proceder a doblar la punta donde entrará el hilo lo presento para que se den una idea de su funcionamiento en el extremo del hilo hice un nudo y se procede a colocar este y con las pinzas se aprieta el doblez para evitar este se corra al momento de estirarlo coloco la regla en este caso es 2 centímetros afuera de la viga de arrastre aunque lo correcto es que quede al ras de esta pero yo lo hago así para que tenga una mejor vista ya que lo quiero como ladrillo con acabado aparente subimos la cámara y a la regla le coloque un nivel con imán para que sea más fácil a nivelarla una vez que se tenga por adentro de la regla pueden ver un listón de madera que se le colocó para que haya espacio de poder deslizar el fijador de hilo y con alambre recocido se procede a amarrar como pueden ver aún no le apreté del todo por si se requiere mover un poco de arriba se hace el mismo proceso se coloca un listón de madera y una vez a nivel se amarra la regla del armex para que esté bien fijo lo ideal es que la regla llegue hasta arriba para no volver a subirla pero no tengo de la medida correcta ahora vamos a revisar que esté perfecto con la plomada en la parte superior está su nuez apoyada la regla y abajo su pesa de plomo está prácticamente apoyada la regla pero sin tocarla y una separación de un milímetro con esto el plomo es correcto y el elemento está bien vertical si la pesa queda separada o apoyada sobre esta se debe corregir la postura de la regla se revisa también que esté a nivel con respecto al armex y ahí está y por lo regular será el mismo proceso del otro extremo del otro lado como les dije ya tiene el castillo vaciado pero la verdad esto va a ser raro que pase aquí porque está en remodelación entonces sus dos centímetros aquí se le colocó una pequeña escuadra esquinera que sujeta la regla y esta va sujeta al castillo por medio un taquete y su tornillo miren está a nivel como pueden ver y de la parte superior es el mismo proceso o pueden ingeniárselas de otra forma ya cada quien se cortó el hilo un centímetro más cico de la medida y se coloca el fijador de alambre y procedemos a colocarlo en la regla de la forma que les muestro el hilo queda algo tensionado tampoco debe ser en exceso y ahora se desliza para poder colocarlo en la primera marca tal vez no se aprecia muy bien la marca por el color de esta pero aquí lo tenemos miren para que ustedes vean cómo queda el fijador del hilo con respecto a la regla tal vez quede un centímetro separada de esta pero así será en cada hilada esto te va a dar el nivel correcto de cada hilada sucesivamente finalmente te permitirá que el resultado del trabajo será una pared perfectamente aplomada presente el ladrillo ya que suele pasar que depende el fabricante son diferentes medidas la separación de este será de 1.8 centímetros y uso este pedazo de solera de aluminio para ir respetando la separación esto lo hago porque como les dije quiere un ladrillo con acabado aparente pero si no es el caso puede ser al tanteo o ya con la práctica y este siempre se coloca poquito separado de la regla para evitar presionar esta y se batalla en salir en sí todo esto lo hago para sacar el corte de ladrillo en cada hilada y serán de 14 centímetros pero si es una barda más grande ya la segunda hilada se empieza colocando una mitad de ladrillo para que éste te quede escalonado vamos a mojar el ladrillo para eso uso un bote 19 litros y se sumergen de 4 a 6 de estos esto es porque si no se mojan los ladrillos absorberán el agua del mortero de asiento resultando un fragua incompleto con la consiguiente disminución de la adherencia entre los ladrillos y el mortero y consecuente disminución de la resistencia del muro tampoco debes de dejarlos mucho en agua si no se batallará al momento de colocarlos con una escuadra y con un clavo se marca una línea recta a los 14 centímetros ya los cortes depende del número de hiladas nuevamente les comento como quiero que sea un ladrillo con acabado aparente por eso quiero cortes exactos y uso una esmeriladora angular con disco diamante de corte de concreto pero si no puedes hacer los cortes con otra herramienta los ladrillos están bien mojados para evitar salga tanto polvo al cortarlos en particular me gusta hacer la mezcla para pegar el ladrillo con cal y cemento ya que queda más resistente y no uso el mortero pero ya su consideración y tampoco estoy diciendo que este sea malo algunas veces si lo uso uso cal hidratada esta es cal hidra tengo una imagen de las proporciones según el fabricante viene junteo ladrillo rojo pero mejor lo hago como si fuera mampostería o cimentación y uso un bulto de cal que son de 25 kilos y 5 botes de 19 litros de arena bien fina 4 paladas de cemento que corresponden a medio bulto de cemento o sea 25 kilos siempre hago la mitad de las proporciones que les dije ya que ando solo trabajando y no quiero que la mezcla se seque entonces medio bulto de cal que en peso es 12.5 kilos medio bote de cemento que es igual en peso 12.5 kilos y dos y medio botes de arena y de agua uso para esto más o menos un bote de agua de 19 litros el agua puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y de la arena tengo una pequeña revolvedora de concreto pretul que me presta mi hermano y la verdad mis respetos te sirven de mucho en mercado libre o amazon las puedes conseguir así es como debe de quedar la mezcla ni muy seca ni muy aguada si no batallarás al momento de colocar los ladrillos que no se les pase mojar bien la dala que es la viga de arrastre donde se levantará la barda con tu cuchara tomar una porción de mezcla de la batea y a colocarla distribuida en sentido longitudinal siempre trato de hacer dos líneas para cubrir bien el ancho de ladrillo lo coloco y como es la primera hilada y en este caso va un poquito salido de la dala puede ser que se necesite un poco más de mezcla se coloca el ladrillo con cuidado de no dejar caer bruscamente sino colocarlo despacio para fácil acomodarlo según nos pida la línea como les dije no debe ir muy pegado a la regla si no después se batallará a quitar esta uso mi separador para que tenga una mejor vista miren por ser la primera hilada de ladrillo no quito el sobrante hasta después de que seque muy bien para que éste no se hunda ahora colocar el fijador del hilo en la siguiente marca el hilo te va a ayudar a colocar correctamente cada ladrillo de cada hilada sucesivamente puedes usar hilo como este o de algún otro pero eso sí que no sea demasiado grueso pero sí resistente una más y con esto no hay necesidad de estar sacando el nivel en cada hilada la verdad con esto haces un trabajo bien hecho a mí me gusta que los ladrillos se vean bien parejitos aunque después lleve su enjarre una pregunta que me pueden hacer es cuántos ladrillos por metro cuadrado la verdad depende de las medidas de este pero en promedio son unos 55 ladrillos y la cantidad de mezcla que usé es para un metro y medio en promedio al colocar nuevamente mezcla se pueden ir llenando la separación de los ladrillos o puedes rellenar con el sobrante que salga puede ser con la misma cuchara o yo en particular lo hago con una cuchara marginal unas tomas arriba del ladrillo para que ustedes vean cómo debe ir con respecto al hilo debe quedar como un milímetro o menos el hilo de ladrillo no debe de quedar muy separado pero tampoco que apoye sobre este unos tips importantes evita hacer extensiones de mezclas superiores a un metro y medio de lo contrario ésta podría secarse antes de colocar el ladrillo afectando la adherencia también si es una barda de un segundo piso recomiendo sólo levantar la mitad y vaciar sus castillos para evitar el aire la vaya a tumbar lo ancho de una barda de castillo a castillo debe ser en promedio cuatro metros si es más debes de poner un castillo de refuerzo en medio con la cuchara marginal que si está recta quito el sobrante para evitar manchar lo menos posible el ladrillo antes de que se me pase es muy importante usar guantes de hule porque la verdad la cal te puede llegar a maltratar demasiado la piel como les dije como quiero esta pared con ladrillo con acabado aparente la voy a requiar es decir resacar poquito las juntas para luego alisar lo más posible estas pero como no quiero hacer tan largo el vídeo voy a hacer otro donde les muestro cómo se requiera y con unos tips muy importantes así que estén listos cuando lo suba y en una semana ya estará el link en la descripción del vídeo de cómo requiarlo otro punto a considerar en estos trabajos las líneas deben de concidir lo más que se pueda como les muestro otro tip importante si la barda fuera más grande y vaya una puerta o ventana en el hilo puedes hacer una marca con el plumón de las dimensiones de ésta para que la línea de la puerta se vaya bien a nivel espero me haya dado a entender miren no soy albañilo maestro pero este es el resultado de nuestro trabajo aprendí sólo viendo cuando era niño cuando mis papás contrataban a uno para hacer arreglos en la casa y si yo puedo hacerlo tú también puedes sólo tener disposición y ganas de hacerlo tú mismo bueno pues eso es todo amigos espero les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el vídeo de igual forma compártanlo con sus amigos o familiares cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones saludos y bendiciones